familias familias buenos días a todas aquí miren iniciando el día con este delicioso desayuno de tamaritos de cambray yo sigo con mis tamaritos de cambray y es que son tan deliciosos que me compré un montón y bueno aquí vamos a comenzar el día ya tengo mi cafecito esto es lo que voy a desayunar porque luego nos vamos a poner las pilas hoy tenemos un proyecto muy grande vamos a pintar el patio de mi casa el patio de enfrente de mi casa ya vieron en el vídeo pasado pintamos la parte de enfrente y la que está en la calle de nuestra casa y ahora vamos a pintar el patio así es de que vamos al vídeo voy a pintar ya voy a proceder a ordenar esto miren cómo está pero les quiero mostrar cómo cómo es que que están las paredes miren están todas mohosas todas feas todas despintadas pero es que también yo les voy a hacer franca no hemos pintado acá desde hace mucho tiempo si ya tenemos tal vez unos cinco años tal vez de no pintar sí como cinco años entonces así está miren es así y está refeo vamos a pintar vamos a pintar miren cómo está eso del techo horrible bueno eso no lo voy a pintar lo que no puedo pero sí todo lo que son las paredes y vamos a pintar entonces vamos a darle a caso su manita de gato dijeron por ahí y ahora sí pongámonos manos a la obra y y y y y y y y Nosotras no tenemos escalera, entonces toca improvisar. Ya hicimos nuestra escalera, miren. Ahí nos vamos a estar subiendo para poder subirnos a pintar la parte de arriba. Aquí no hay nada imposible, todo se hace. Música Bueno, ya terminamos de pintar. Voy a pintar todo esto de aquí, miren cómo quedaron de limpias las paredes, aquellas paredes que se miraban así todas feas, horribles. Ya están limpias, ya está todo limpiecito, miren cómo quedó. Y bueno, aquí vamos. Hoy es un día lluvioso y las paredes que pintamos afuera se nos mojaron, miren. Estábamos viendo de que vamos a tener que ponerles unas tipo laminitas o tejitas. Así hay unas tejas que son como de cemento, vamos a tener que ponerle ahí, porque miren cómo se chorrean las paredes. Creo que nuestro trabajo, este de aquí afuera, se echó a perder. Se echó a perder, pero bueno, son de las cosas que nos toca, de plano, miren cómo quedó de aquí para allá. Ahora, solo nos falta allá al fondo, se mira una parte que no hemos pintado porque ahí está la moto y no la puedo mover hasta que Marito tenga tiempo, ¿verdad? Entonces, me va a mover esa moto para que podamos terminar de pintar allá, ¿verdad? Pero es que como está trabajando el niño, no puede, pero así quedó, como cambió totalmente. Solo esto me da mucha tristeza, esto, porque creo que nuestro trabajo de este lado se echó a perder, se echó a perder totalmente. Pero como compramos dos cubetas de pintura, vamos a volver a pintar, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo, dónde venden esas tejitas y voy a buscar a alguien que me haga favor de vendirlas a poner. Entonces, por lo tanto, yo no voy a pintar ahí afuera ahorita. Miren, y tenemos un proyecto muy bonito acá, en este patio, en esta... Miren, es que este es garage, pero Marito no está guardando su carro acá porque está costando un poco la entrada aquí a mi colonia por los trabajos que están haciendo. Entonces, él ya tiene otro lugar donde está dejando su carro. Y entonces, vamos a tener libre siempre, vamos a tener libre todo esto de acá. Y vamos a hacer una... vamos a hacer un proyecto bien bonito. Queremos comprar una salita. Ya estuve viendo unas, unas salitas así de patio, bien bonitas. Para poner así, de esas de palets, así bien sencilla. Y vamos a ponerlas. Y yo estuve otra vez... Miren, ahora moví para acá este arbolito. Yo no sé si ese va a crecer, pero ya... Ay, Dios mío, ya tiene más de un año y no hay modo que crezca. Ese me lo regaló mi suegra, lo compramos en Semaco. Yo quería ese arbolito, pero no... Pensé que iba a crecer más rápido. Y miren que ya lo pasé de la maceta donde venía, lo pasé para esta, recuerdan. Después le sembré esta otra ahí. Ahora ya le puse una más grande. Vamos a ver qué tal queda ahí. Y yo voy a ver qué otras cosas tengo. Para poder poner aquí bonita la salita de patio que vamos a hacer. Pero así quedó, miren. Así quedó nuestro trabajo de la pintura. Estoy bien emocionada. Ya solo vamos a limpiar las puertas estas porque, miren, las chorreamos un poco, miren. Miren, le chorreamos todo el marco. Es que como nosotras no somos expertas, ¿verdad? Lo estamos haciendo con nuestra técnica, así, casera. Pero bueno, así va a quedar. Ya van a ver cómo vamos a dejar de bonito. Sigan estos videos porque llevan una secuencia para que ustedes vean al final lo que vamos a hacer aquí. Miren lo que hice. Ay, perdónenme el cochinero, miren cómo está aquí todo esto. Pero, este, se me ocurrió y no lo grabé, hombre. No lo grabé para ustedes. Bueno, pero se los estoy mostrando así ya armado. Abajo le puse una capa de esta, miren. De esta arena. Le puse una capa hasta abajo. Luego le puse una capa de tierra con arena. Con esta, miren. Está mezclada con esta. Y luego ya sembré los cactus. Bueno, no sé, las suculentas. Ay, no sé cómo sé. Yo de plantas ya saben ustedes que no sé. Estas me las acaba de regalar mi suegra, miren. Aquí están todos los botecitos que ella me dio. Entonces, este... Y quise ponerlos todos ahí juntos. Entonces, le puse esa tierra. Después le puse una capa de solo tierra, sin arena. Y luego ya, este, miren. Ya le puse esta. Esta orillita. Siempre es de esta, miren. Siempre es de esta. Ay, miren cómo tengo las manos. Es que no me puse ni guantes ni nada. Yo así de descuidada, miren. Y me gusta cómo quedó. Me encanta cómo quedó. Voy a ver qué otra. Mi suegra tiene una variedad, ustedes, de suculentas. Voy a ver qué otra le saco para poner aquí en el centro. Miren, porque el centro se mira así vacío. Yo llené esto alrededor. Pero quiero ponerle aquí al centro una. Pero voy a ver cuál... Yo tengo una, pero no sé. No sé si ponerla... Bueno, voy a ver cómo queda. Permítanme. Es esta, miren. ¿Qué será que la pongo? Ay, es que esa está tan bonita. A mí me encanta cómo queda acá, miren. Pero bueno, miren, pues, la voy a poner aquí en el centro. Aquí, miren, pues, haciendo el ojito con la mano. Ahí. Y la voy a agarrar con esto porque... Miren, una espinita de estas. No lo voy a enfocar. Es súper peligrosa. Bueno, la voy a agarrar con esto. Aquí, miren. Aquí. Ay, ¿qué hago? La voy a dejar ahí. Miren, pues. Me voy a dejar ahí. Le voy a poner un poquito... No, mejor ya no le voy a poner más tierra. Solo ahí. Y le voy a poner un poquito de... De, 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 de esto. Por aquí, solo para adornito. Ay, pues, debí haber usado una cucharita o algo así. Bueno, solo para adornito nada más ahí, como para hacerle un... Un... Algo estético. Ya cuando las riegue se van a... Se van a regar estas cositas. Cuando les ponga agüita. Será que dejé muy enterrado ese ahí, no, ¿verdad? Ay, se mira bonito. Me gusta. Es que, miren, ustedes, estoy tan emocionada por... No sé cuándo me convertí en la señora de las plantas. Si ustedes saben, las que me han seguido de todo este tiempecito que... Que tengo, saben que no soy la señora de las plantas. Pero no sé... No sé en qué momento me convertí en la señora de las plantas. Pero miren, se mira bonito. Ahorita le voy a poner agua. Fíjense que yo estas las riego solo así, miren, salpicaditas. Porque como estas, la tierra está húmeda. La tierra está húmeda o no le echará tierra y agua. Bueno, tal vez solo así, salpicadito. Las voy a poner solo porque las acabo de sembrar. Y las voy a dejar en la sombra. Porque están recién nacidas. Ah, recién sembradas. ¿Verdad que está bonito? Me gusta cómo se ve. Miren qué belleza. Qué belleza de suculentas. Y las sembré en este casito. Me dice mi hija, mami, ¿por qué usaste tu casito del pollo? Pero, ¿saben por qué lo usé? Porque fíjense que ya cuando yo echaba aceite, empezaba a oler como a rancio. Ah, no, dije yo, esta cosa ya no sirve. Mejor la utilizo ahí, miren. Solo le voy a poner agüita, salpicadita, nada más, así, así, con los dedos. Y ya, ya queda. ¿Les gusta? Espero que les guste. Comentenme ahí qué les pareció. Música 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 ¡Suscríbete!